Hola Sin mi De aquí no me voy Sin ti Aposto a todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mi De aquí no me voy Sin ti Aposto a todo para verte Solo es cuestión de suerte En este juego del amor Convertí en un ganador En mis brazos te invito a soñar Con un cuento perfecto Te haré feliz Yo mi vida la apuesto Siento honesto y sin mirar atrás Me arriesgo Lo que pidas te lo daría Más que algo material Por supuesto Pensando siempre en darte tu puesto Y es que cada vez que yo te veo Te deseo Me pones a pensar en las frases de Romeo El de la novela y el del bachateo Y para aclarar lo mío es el meneo Te poseo Te poseo No lo creo Me pones a dudar que sea por culpa de Morfeo Este lío que estoy dormido Soñando que tu cuerpo es mío De aquí no te vas Sin mi De aquí no me voy De aquí no me voy Sin ti Apose todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mi De aquí no me voy Sin ti Apose todo para verte Solo es cuestión de suerte En este juego del amor Me convirtió en un ganador De marcha así Me haces strike Me bota del plato a la empaia If you leave baby girl I'm gonna cry Te voy a llorar una playa Yo, yo por la calle Llorando a papaya No, no, no te vayas No, mi extintor Cuando estoy on fire La que me mantiene en la raya La que hace todo bien y no ensaya De aquí tú jamás te irás Te quedas conmigo Este amor es de verdad Y es solo contigo De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre Y perderte ¿Qué va? Eso no va De aquí no te vas Sin mi De aquí no me voy Sin ti Apose todo para verte Solo es cuestión de suerte Solo es cuestión de suerte Solo es cuestión de suerte En este juego del amor Esto es de FEM pa' mi gente Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh Si te perderte De aquí no me voy a dejar Sin mi No me voy a dejar Sin mi